Es miércoles 15 de febrero del año del Señor 2023. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 8, versículo de 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego. Le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veó a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Ahora, estamos en una parte muy central del Evangelio de Marcos, que es el Evangelio de hoy, nos prepara el Evangelio de mañana, que es el centro del Evangelio de Marcos, con la pregunta que Jesús hace, ¿quién dice a la gente que soy yo? Ahora, para poder responder a esta pregunta, necesitamos saber escuchar, vimos un Evangelio donde Jesús cura a un sordo mudo, pero necesitamos también ver, y por eso Jesús hoy cura a este ciego, y ahora es Jesús que lo conduce, y por eso hay varios verbos muy interesantes, lo toma de la mano, lo saca del pueblo, Jesús le pone saliva en los ojos, y le impuso las manos, esas cuatro cosas, lo toma de la mano, Jesús lo toma de la mano, Jesús lo saca del pueblo, Jesús le pone saliva en los ojos, y Jesús le impone las manos. Esa actitud, hacer que esta persona reconozca a Jesús, va a ser un reconocimiento gradual, va a ser automático, y por eso ves algo, y el ciego al principio no alcanza a ver muy bien, pero va a necesitar de alguna manera una segunda vez, le pone las manos, el ciego empieza a ver. Si fijan, el Evangelio de hoy no habla de fe, la fe de esa persona, simplemente nadie pregunta nada, simplemente llevan a ese ciego. Es llevar las personas a Jesús. ¿Cuántas veces gente que viste a la iglesia está ciega, está sordo, muda, no físicamente, pero no es capaz de ver más allá de sus narices, como se dice, no es capaz de escuchar. Necesitamos llevarlos a Jesús. Sí, Cristiano, es un encuentro con Jesús, y es Jesús que nos cura de nuestras cegueras, que nos hace ver a la manera que Jesús quiere ver. Por eso, nuestro trabajo, tuyo y el mío, es llevar las personas a Jesús. Jesús se encargará del resto, Jesús lo agarrará de la mano, lo sacará del pueblo, le pondrá saliva, le impondrá las manos. Llevámonos con Jesús, seamos buenos testigos de Jesús, buenos discípulos de Jesús. Nuevamente, les recuerdo que nosotros aquí en la parroquia abrimos lunes, miércoles y viernes el Sagrario, ya que tiene doble puerta, abrimos el Sagrario y puedes contemplar a Jesús en Eucaristía, así en el silencio del día, que estés unos momentos en oración, que el Señor te vea y que tú lo mires. Comparte este video con tus contactos. Dios te bendiga.